El doctor Henry Arturo Beltrán Fonseca y el doctor Martín Emilio Vélez González jueces nacionales e internacionales adscritos a Fedequinas y Confepaso una detrás de otra, por favor no se tapen los ejemplares para que los señores jueces, el público y la transmisión de sus caballos puedan apreciar estos ejemplares en 20 años hemos recorrido 8 países más de 25.000 horas de grabación y hemos construido el mayor archivo fílmico del caballo criollo colombiano Macro Video Imagen y Sonido Profesionales Más de 10.000 horas de grabación Más de 10.000 horas de grabación señores contadores cambiamos el sentido de giro de los ejemplares por favor dejen espacio entre un ejemplar y otro no se tapen para que puedan apreciarlo bien el público los señores jueces y la transmisión Categoría patrocinada por San Fermín Talabarteros desde siempre Talabartería San Fermín Copa Equina Ciudad Pereira 10, 11 y 12 de abril de 2015 Coliseo de Ferias y Exposiciones Salomón Armén Londoño Mayor Información 311-720-6178 o www.crines.com.co Patrocinan Fedequinas Alcaldía de Pereira y Gobernación de Rizaralda Con el número 1 a la pista de resonancia Secreto de Amor de Villa Gloria Viene del criadero Yalconia en Yumbo Departamento del Valle del Cauca Monta Andrés Uribe Secreto de Amor de Villa Gloria con el número 1 Guadaña de Villanueva con el número 2 Creadero San Felipe Marizales Departamento de Caldas Monta Juan Carlos Giraldo Guadaña de Villanueva Ponderosa Estratégica de Chapala con el número 3 Creadero El Naranjito en Tejo Departamento de Villanueva Monta Ramón Elías Vargas Ponderosa Estratégica de Chapala Perla del Vido Perla del Vido Creadero Buenavista en Calaracá Departamento del Quindío Monta Rubén Darío Marín Talita Kumi de Chapala con el número 5 Viene de las pesebreras de Gabriel Martínez en Río Negro Departamento de Antioquia Monta Freddy Arteaga Talita Kumi de Chapala Ponderosa Yoconda de Chapala con el número 6 Creadero San Felipe de Santa Lucía de Santa Lucía de Antavio Departamento de Cundinamarca Monta Fernando Triviño Ponderosa Yoconda de Chapala Maldiciosa de Villagloria con el número 7 Pesebrera San Miguel en Río Negro Departamento de Antioquia Montefraín Barcas Maliciosa de Villagloria Ponderosa dulce aroma de Chapala de Chapala con el número 8 Creadero Chapala en Chía Departamento de Nudinamarca Monta Alberto Loaiza Ponderosa dulce aroma de Chapala Majestad de la Paula con el número 9 Creadero de la Paula en Bosquera Departamento de Nudinamarca Monta Mauricio Castro Majestad de la Paula Majestad de la Paula Luciana de San Joaquín con el número 10 Creadero Santa Elena en Susa Departamento de Nudinamarca Monta Leonardo Garzón Luciana Rosa Náutica de los Compadres con el número 11 Creadero Los Compadres en Suesca Cundinamarca Monta Alfonso Marín Nikita de Siberia con el número 12 Creadero Creadero Siberia en Tengo con el número de la Paula Monta Andrés Castro Nikita de Siberia Herencia de la Virginia con el número 13 Creadero la Virginia en Facata Tibaco de la marca Monta John Martínez Herencia de la Virginia Sagradio de la Candelaria con el número 14 Creadero la Candelaria en el municipio de Calapa Departamento del Atlántico y su montador Edwin Arboleda Sagradio de la Candelaria Delicia Delicia de Ginebra con el número 15 Creadero Ginebra en Costa Cundinamarca Monta Elber López Delicia de Ginebra Agua Dulce del Aljibe con el número 16 con el número 16 Número 5 Número 5 Talita Cumi de Chapala con el número 16 6 en el marco de la 31ª Exposición Nacional Equina en la ciudad de Bogotá un evento de Fede Gines la O risk y la Opa el vigor galo 2 100 Número 5 ¡Gracias! Una buena punta de Anca Una buena pechuga Restaurante y Hacienda La Margarita Acá está para servirle Los meseros que tienen el delantal Le pueden traer a su mesa lo que usted desee ¡Gracias! 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 Queda un grupo muy selecto de 7 potrancas Un empate técnico para el quinto lugar Ponga en movimiento la potranca número 14 Esta potranca fue comparada hasta el último momento Pero es una potranca que no tiene por el momento El tono y la claridad que sí demostró la potranca Que entra en el marcador Por esa razón esta potranca queda por fuera En consecuencia la potranca con el número 2 Que fue comparada con esta Ponga en movimiento Una potranca de una buena continuidad Una potranca que no tiene la energía De las que van a quedar por encima de ella Pero que fue mejor ordenada a través de la competencia Una potranca que tiene un mejor prototipo Y una mejor calibración que la potranca 14 Y por eso es la del quinto lugar En movimiento por favor la potranca número 4 Una potranca bastante nerviosa Pudimos apreciar en la prueba individual La potranca estaba siempre poco distraída Mirando las pantallas Y eso le hizo perder en algunos momentos La calibración, el orden de las pruebas Una potranca de muy buena energía Una potranca de buena disposición Por eso es la potranca del cuarto lugar En movimiento la potranca número 7 7 La potranca 7 Una potranca bastante pulida Bastante fina Una potranca de una buena presentación De una buena prueba individual Una potranca que va supremamente bien En ese proceso de adiestramiento No tiene esa potencia y esa pisada Que tienen las potrancas que quedan por encima de ella Pero que hizo una muy buena presentación Por eso es la del tercer lugar La potranca Quedan las tres potrancas cabeza de la competencia Tres potrancas que fueron comparadas Desde el comienzo De esas pruebas de comparaciones Ponga en movimiento la potranca número 10 Esta es una potranca de muy buena energía De buena calibración en esos cuatro tiempos del Padovin Algunos detalles por su rienda Que no tiene esa naturalidad De las otras dos potrancas colocadas por encima Pero si es una potranca más enérgica Que la que hablamos anteriormente Y de mejores posteriores Y por eso es la del segundo lugar Y las dos potrancas cabeza de la competencia Póngalas en movimiento por favor Dos potrancas de buena potencia en su pisada De buena disposición Que van siendo bien llevadas En ese proceso de adiestramiento Pero no hay duda Que hay una potranca Que hizo una excelente prueba individual Una potranca que se demuestra Que está siendo bien llevada en ese proceso Y que no se equivocó en ningún momento Me refiero a la potranca número 1 Para ella el título de mejor Y primer puesto Para una potranca enérgica Una potranca que no tiene el pulimento de la otra Pero de extraordinarias condiciones Número 3 de primer puesto Señoras y señores Ha sido declarada mejor potranca El proceso de adiestramiento El paso fino colombiano En el barco de la Exposición Nacional 2015 La pincel ejemplar Secreto de amor de Villagloria La hija de ejemplo de la Luisa En Sirena de la Libertad Abuela materno El clásico de plebeyo Criador Criadero Villagloria Propietario El criadero Yalcone En Yumbo Departamento del Valle del Cauca Y su montador Andrés Uribe La cinta azul de primer puesto Para Ponderosa Estratégica de Chapada La hija de espejismo De Santa Gertrudis En Ponderosa Estrategia Abuela materno Cortesario de la Vitrina Criador y propietario Carlos Guillermo Kling En el criadero El Naranjito En Técnico En Pondigamarca Monta Ramón En Díaz Vargas Segundo lugar La cinta roja La entrada número 10 Luciana de San Joaquín La hija de Segri de Montesa En Azaleja De San Joaquín Abuela materno Apolo de Montana Criador Jorge Claro Castillo Propietario El Quimpeña Tiene el criadero San Jalen En Susa En Pondigamarca Monta Leonardo Garzón Tercer lugar La cinta amarilla Para maliciosa De Villagloria La hija de Bribón De San Isidro En Quinta Sinfonía De San Fernando Abuelo materno Amadeus Criador y propietario El criadero Villagloria Viene de Pesedera San Miguel En el municipio De Río Degre Departamento de Antioquia Y su montador Efraín Vargas Cuarto lugar La cinta verde Para levantar Con número 4 Perla Del mito De Buenavista La hija Del mito Del Líbano Veo En Perla Abuelo materno Escorpión del Trébol Criador y propietario Donier Armeláes Montoya Viene del criadero Buenavista En el municipio De Calarca Departamento Del Quindío Y su montador Rubén Darío Marín Cerramos el marcador Con la cinta blanca De quinto lugar Para Guadaña De Villanueva La hija De Cariño De La Luisa En Mirla De Fonda Viega Abuelo materno Nevado De La Virginia Criador Andrés Felipe Cuervo Propietario Oscar Mauricio Cuervo Viene del criadero San Felipe Manizales Departamento De Caldas Y su montador Juan Carlos Giraldo Mejor potranca Secreto De amor De Villa Gloria De Villa